Código Penal Venezolano Libro I. Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y las penas Título I. De la aplicación de la ley penal Artículo I. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas Artículo II. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicar se hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la condena Artículo III. Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será apenado con arreglo a la ley venezolana Artículo IV. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana 1. Los venezolanos que en países extranjeros se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes 2. Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en países extranjeros cometan algún delito contra la República, contra la seguridad de la República o contra algunos de sus nacionales En los dos casos anteriores, se requiere que el indiciado haya venido al espacio geográfico de la República y que se intente acción por la parte agraviada o por el ministerio público en los casos de traición o de delito contra la seguridad de Venezuela Requiérese también que el indiciado no haya sido juzgado por los tribunales extranjeros, a menos que hubiéndolo sido, hubiera evadido la condena 3. Los venezolanos o extranjeros que sin autorización del gobierno de la República, fabriquen, adquieran o despachen armas o municiones con destino a Venezuela O favorezcan, en alguna manera, su introducción en el territorio venezolano 4. Los venezolanos que, en países extranjeros, infringen las leyes relativas al de Estado civil y capacidad de los venezolanos 5. Los empleados diplomáticos en los casos permitidos por el derecho público de las naciones, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 6. Los empleados diplomáticos de la República que desempeñen mal sus funciones o que cometan cualquier hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia, por razón de los privilegios inherentes a su cargo 7. Los empleados y demás personas de la dotación y la marinería de los buques y aeronaves de guerra nacionales por la comisión, en cualquier parte, de hechos punibles 8. Los capitanes o patrones de más empleados y la tripulación y marinería, así como los pasajeros de los buques mercantes de la República, por los hechos punibles cometidos en alta mar o a bordo de aguas de otra nación 9. Los venezolanos o extranjeros venidos a la República que, en alta mar, cometan actos de piratería u otros delitos de los que el derecho internacional califica de atroces y contra la humanidad 10. Menos en el caso de que por ellos hubieran sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena 10. Los venezolanos que, dentro o fuera de la República, tomen parte en la trata de esclavos 11. Los venezolanos o extranjeros venidos al espacio geográfico de la República que, en otro país, falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda de curso legal en Venezuela 11. O sellos de uso público, estampillas o títulos de crédito de la Nación, billetes de banco al portador o títulos de capital y renta de emisión autorizada por la ley nacional 12. Los venezolanos o extranjeros que, de alguna manera, favorezcan la introducción en la República de los valores especificados en el numeral anterior 13. En los casos de los numerales precedentes, queda siempre a salvo lo dispuesto en la parte 2, numeral 2 de este artículo 13. Los jefes, oficiales y demás individuos de un ejército, en razón de los hechos punibles que cometan en marcha por territorio extranjero neutral contra los habitantes del mismo 14. Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio exterior o que, sin derecho, se apropien sus producciones terrestres, marítimas, lacustres o fluviales, o que, sin permiso ni títulos, hagan uso de sus terrenos despoblados 15. Los extranjeros que infringan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en beneficio de la salud pública 16. Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde otro territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mar a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los 12 partes del numeral 2 de este artículo Artículo 5. En los casos previstos en el artículo anterior, cuando se condene de nuevo en la República a una persona que haya sido sentenciada en el extranjero se computará la parte de pena que haya cumplido en el otro país y el tiempo de la detención conforme a la regla del artículo 40 Artículo 6. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la ley venezolana La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los tratados internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y a falta de estos por las leyes venezolanas No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requiriente la pena de muerte o una pena perpetua En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen resolver sobre la detención preventiva del extranjero antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia Artículo 7. Las disposiciones del presente código en su libro primero se aplicarán también en las materias regidas por otras leyes en cuanto dicten penas y siempre que en ellas no se establezca nada en contrario Título 2. De las penas Artículo 8. Las penas se dividen principalmente en corporales y no corporales Artículo 9. Las penas corporales que también se denominan restrictivas de la libertad son las siguientes 1. Presidio 2. Prisión 3. Arresto 4. Relegación a una colonia penal 5. Confinamiento 6. Expulsión del espacio geográfico de la República Artículo 10. Las penas no corporales son 1. Sujeción a la vigilancia de la autoridad pública 2. Interdicción civil por condena penal 3. Inhabilitación política 4. Inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo 5. Destitución del empleo 6. Suspensión del mismo 7. Multa 8. Caución de no ofender o dañar 9. Amonestación o apercibimiento 10. Pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan 11. Pago de las costas procesales Artículo 11 Las penas se dividen también en principales y accesorias Son principales las que la ley aplica directamente al castigo del delito Son accesorias las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente Artículo 12 Inconstitucional Artículo 13 No se aplica Artículo 14 La prisión se cumplirá en los establecimientos penitenciarios que establezca y reglamente la ley Y en su defecto, en alguna de las mismas penitenciarias destinadas al cumplimiento de las penas de presidio En este caso, se mantendrá la debida separación entre los condenados a una u otra pena Parágrafo único Cuando el tiempo de la prisión no haya de exceder de un año después de deducido el tiempo de la detención computable según el artículo 40 No puede reo ser enviado a establecimientos penales de la nación situados fuera de los límites del Estado Distrito Metropolitano de Caracas o Territorio Federal Donde hubiere sido sentenciado en primera instancia Sino que cumplirá la pena en el establecimiento penitenciario local respectivo Artículo 15 El condenado a prisión no estará obligado a otros trabajos Sino a los de artes y oficios Que puedan verificarse dentro del establecimiento Con la facultad de elegir lo que más se conformen con sus actitudes o anteriores ocupaciones Artículo 16 Son penas accesorias de la prisión 1. La inhabilitación política durante el tiempo de la condena 2. La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena Terminada esta Artículo 17 El arresto se cumplirá en los establecimientos penitenciarios locales o en los cuarteles de policía Según lo determine el tribunal ejecutor de la sentencia Sin que en ningún caso pueda obligarse al condenado a trabajar contra su voluntad Sin embargo, cuando lo disponga expresamente la ley se cumplirá el arresto en fortaleza o establecimiento penitenciario Esta pena comporta la suspensión mientras se la cumple del empleo que ejerza el reo Artículo 18 Las mujeres cumplirán las penas de presidio, prisión y arresto en establecimientos especiales Mientras no se funden y hayan de cumplirlas en los establecimientos comunes Estarán siempre separadas del resto de los hombres Parágrafo único El Presidente de la República podrá ordenar en determinado caso Por órgano del Ministerio del Interior y Justicia Que las mujeres cumplan las mencionadas penas Prestando su servicio en los establecimientos oficiales De beneficencia, hospicios y hospitales Con las debidas seguridades y bajo absoluta prohibición de salir de esto hasta el término de la pena Artículo 19 La pena de relegación a una colonia penitenciaria Impone a reo la obligación de residir en la colonia Que designe la sentencia firme que imponga la pena Entre las que creare la ley O disponga a fundar el Ejecutivo Nacional En los territorios federales o en las fronteras despoladas de la República El relegado estará sometido a las reglas de vigilancia Que paute el reglamento de la colonia Para impedir las deserciones Pero no a trabajo forzado Esta pena tiene como accesoria la suspensión Mientras se la cumple del empleo que ejerce el condenador Artículo 20 La pena de confinamiento consiste en la obligación impuesta al reo De recibir durante el tiempo de la condena En el municipio que indique la sentencia firme que la aplique No pudiendo designarse al efecto ninguno Que diste menos de 100 kilómetros Tanto de aquel donde se cometió el delito Como de aquellos en que estuvieran domiciliados Al reo al tiempo de la comisión del delito Y el ofendido para la fecha de la sentencia de primera instancia El penado estará obligado en comprobación de estar cumpliendo la sentencia Y mientras dure la condena A presentarse a la jefatura civil del municipio Con la frecuencia que el jefe civil indique La cual no podrá ser de más de una vez cada día Ni menos de una vez por semana Es pena accesoria a la de confinamiento La suspensión mientras se la cumple El empleo que ejerce el reo